Música Buenas, la reflexión llega desde Francia, por Denis Leblanc La reflexión de hoy La resurrección de Lázaro Un hombre llamado Lázaro está muy enfermo, vive con sus hermanas, Marta y María Marta y María deciden enviarle un mensaje a Jesús Jesús, tu amigo Lázaro está muy, pero muy enfermo Jesús, al recibir la nota, decide ir dos días después, ya que tiene que hacer algo en ese pueblo Pasan los dos días Jesús le informa a sus discípulos que tienen que irse a Judea a ver a Lázaro Cuando llegan, una multitud se acerca a Jesús Jesús, Lázaro murió hace cuatro días Las hermanas, al ver a Jesús, están llorando Marta se acerca a Jesús y le dice Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no estuviera muerto Jesús le dice Él resucitará Yo soy vida y resurrección El que cree en mí, aún después de su muerte, vivirá ¿Dónde lo llevaron? Lo llevan hacia la tumba de Lázaro Cuando llegan, la tumba es una cueva En la entrada tiene una piedra gigante Jesús dice Echen a un lado la piedra Marta, la hermana de Lázaro Se acerca a Jesús llorando Pero Jesús, mi hermano Lázaro murió hace cuatro días Ese lugar debe tener un olor espantoso Jesús, muy enojado, le dice Es que no crees en mí Si crees en mí, verás la gloria de Dios Los demás, al escuchar a Jesús, echaron a un lado la piedra Jesús, con voz alta, dijo Lázaro, ven, sal fuera Lázaro sale de la tumba Sus manos y sus pies Tienen vendas Vendas de entierro Retírenle las vendas Y déjenlo ir Dijo Jesús ¿Ves? Para que todo se dé Todo lo que tú pides y deseas Tienes que tener mucha fe Y creer en Dios Recuerda Solo Dios Hace lo imposible Posible Hasta aquí esta reflexión Sigan disfrutando de nuestro programa Ahorita te digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!